Nos encontramos en el terminal terrestre de Paiján, donde la presencia de unidades de servicio El Dorado si hay, pero no prestando servicio. Como notamos, están todas ubicadas frente a su agencia, prácticamente sin servicio y vamos a trasladarnos hacia allá para ver si en la oficina nos dan información o razón de algo porque es notoria la paralización aquí en nuestra provincia. Hemos llegado hasta este lugar donde, por lo general, siempre estas unidades salen prestando el servicio de pasajeros hacia la ciudad de Trujillo. Sin embargo, lo que observamos es que todas las unidades están acatando esta medida de fuerza que ha puesto un poco a la ciudadanía en preocupación económica, podríamos decir, porque tienen que optar por otra línea de transporte que los lleve hacia Trujillo. Esta es la agencia del servicio El Dorado y notamos que está cerrada, no hay servicio, las unidades están aquí estacionadas. Imaginamos que, de igual manera, muchas de las que tienen esta línea deben estar en otros lugares. El paro es total ante el servicio regional interprovincial, solamente unidades de servicio aquí en el interior de la provincia son las que están prestando servicio. Algunas, inclusive, transportando pasajeros hasta la ciudad de Trujillo. Y, obviamente, el costo del pasaje en ese sentido se eleva porque entendemos que estas unidades están optando por esta alternativa de brindarle el servicio a las personas que creen conveniente trasladarse hasta la ciudad primaveral. Es el panorama que se vive en este terminal en estos momentos con la ausencia de unidades de servicio hacia la ciudad primaveral. Vamos a tratar de absorber algunas declaraciones por parte de los usuarios que se transportan a diario hasta Trujillo. Trabajando, pues, pero no sabemos hasta dónde se pueda. ¿Es su primera vuelta? Bienvenido ya a Trujillo. ¿No hay ningún tipo de inconveniente? Todavía no hay inconveniente. Ok. Bien, esta empresa de transporte, como comúnmente la conocemos como el señor de los milagros Paiján, es la que lleva pasajeros hacia la ciudad de Trujillo siempre. El costo del pasaje es 750 y, según lo declarado por el chofer, la situación está normal en todo este tramo. No hay inconvenientes. Muy por el contrario, se indicaba, pues, que algunos transportistas iban a tomar medidas contra aquellos conductores que estén trasladando pasajeros hacia la ciudad. Nos acaba de afirmar aquí el amigo conductor de que todo está normal hasta el momento, que no hay inconveniente alguno. Son la... Esta es la empresa que transporta pasajeros de manera normal, ¿no? Es un servicio que ya está permitido aquí en este terminal y que, por ende, pues, los ciudadanos están optando por esta importante alternativa. Estamos en otro punto del distrito de Paiján, donde habitualmente también algunas unidades suelen apostarse y transportar pasajeros a la ciudad de Trujillo. Como bien estamos observando aquí, esta unidad está a la espera de pasajeros y el servicio es normal, según lo que nos ha comunicado aquí el señor que suele prestar también este servicio del llenado. Y, este... No hace más que suponer que la situación de la paralización solamente la hacen las unidades mayores y no encontrando, inclusive, algunos inconvenientes en la Panamericana Norte. Bueno, ellos, este... Sin duda, vienen operando de manera normal. Vamos a tratar de conversar con el chofer para que nos informe. Amigo, buenos días. Vamos a tratar de ir por la otra ventana y para que nos informe cómo está la situación en la Panamericana Norte, entendiendo de que, ante la incertidumbre seguramente de algunos conductores y de los propios usuarios, este... Ellos seguramente lo piensan dos veces para poder trasladarse hasta esta ciudad primaderal. Pero, ¿quién mejor que los choferes para que nos informen cómo está la situación y cuáles las acciones que vienen tomando hasta el momento para transportar pasajeros hacia esta localidad? Vemos que, con normalidad, llegan algunas personas para poder trasladar los pasajeros a la ciudad de Trujillo. Y, como les dije, vamos a tratar de conversar con el señor rápidamente para que nos informe. Amigo, buenos días. ¿Con total normalidad se están llevando los pasajeros por la Panamericana? Por favor, ¿no ve? ¿Conforma lo ve? Sí. Este... No hay inconveniente por parte de las unidades mayores contra ustedes? Al menos, al menos no, hasta ahorita. O sea, ¿todo está bien? Está tranquilo. Afortunadamente, para los pasajeros, para que puedan viajar tranquilamente. Hasta que yo he venido ya a las 7, no hay nada habido, pero no sé ahorita cómo será. ¿El costo es normal? Normal, sí. ¿Cuánto es el costo del pasajero? Seis soles. Seis soles. Bien, es lo que nos han detallado algunas personas y el chofer lo confirma, inclusive, de que el costo del pasaje es solamente seis soles. Aquí no habría ningún tipo de inconvenientes, muy por el contrario, se sigue manteniendo el servicio. Notamos, pues, la presencia de varias unidades que están esperando su turno para poder transportar pasajeros. Esto es lo que las unidades o las empresas, en todo caso, de transporte como Dorado, Vitucci, temen, ¿no? De que esto prolifere, porque les estaría restando la posibilidad de llevar pasajeros. Y todos entendemos, hemos escuchado las quejas ya de algunas personas, de que el servicio que prestan es malo, no es el apropiado. Y por ende, pues, el temor de que estas unidades entren a tallar, tal como lo ha indicado ya el propio gerente regional de transporte, Eder Cadaníez.